Coach, llamándolos a ellos, me acompaña mi amigo, que digo mi amigo, casi mi hermano, que digo mi hermano, Jesús, de Veracruz, aquí de Lindor, ahora si vamos a llamar a uno por uno, ya están todos mi coach, si, Laicha, Gran Juego de Laicha, hay que reconocerlo, señoras, sé que es el día de las Mavis, pero les pido el aplauso para los dos equipos, el aplauso, vamos a llamar que venga William Corcano, por su medalla, que pase también Luis Emanuel Gutiérrez, que venga Julián Malagón, que pase Manuel Mejía, Javier Javi Moreno, que pase el portero Sion Felipe Muñoz, que pase uno de los, the best one I see today playing, the number eight, Conor Ritmo, que venga, el delantero que corrió todas el día de hoy por parte de Valencia, el Eija Tan Llego, y el aplauso para la única que rompe la gravedad, las leyes de física y por haber, Marisol Santos, le pedimos al coach Luis Gutiérrez, por favor, que pase por su trofeo, y le damos el aplauso a su campeón, el equipo de Valencia, y ahora sí, anunciamos al equipo ganador, el equipo de Tigueres Garla, que venga, que pase por favor, Yaya Aguilar, por su medalla, que venga, Adrián Bermúdez, si se encuentra Josué Díaz, también que pase por su medalla, Josué, claro que sí, también que venga, Walter Hane, José Fernández, que pase Andy Andrés Leal, que pase Dilan López, que venga Martín López, que venga Aarón Martínez, que venga el gol y Gustavo Tavo Morones, va por más medallas, aquí lo esperamos, vayan, o bueno, se las entrega al final, al final, vamos a entregar, pero falta, no lo mencionar, pero ahorita se da la medalla, ok, el aplauso para Aleya, y el aplauso para Iker el Toro, porque le entregamos la medalla, le entregamos también a Iker junto con el coach, la copa, y va por más medallas, mi compañero, y decimos que el equipo de Tigueres, es el gran la de esta flor, con su canción de Ale Chiever, y así despedidos, de parte de Lido Sopen World, la ciudad de Mexique, que se la pasen morito mamás, que se la lleven a comer, las pasen, les lleven flores, les toquen un perfume caro del mall, que no la lleven a la pulga, así que felicidades. ¡Gracias!